Con ansiedad que me domina, no me deja, no me suelta, ya no puedo dormir No me explico qué pasó, te tuviste que ir, yo sé que no fui yo Pero por favor, no te pongas así Regálame cinco minutos, déjame convencerte que tú y yo siempre deberíamos de estar juntos No fue culpa de ninguno de los dos, por favor regálame cinco minutos Déjame convencerte que tú y yo siempre deberíamos de estar juntos Pero solo te pido, por favor, regálame cinco minutos Porfa dime que lo nuestro no se murió, nuestro amor sincero no sé qué le ocurrió Solo queda desahogarme en el estudio, que ni con cien copas se me olvide el tuyo Bebé soy tuyo, créeme soy tuyo y no es un drama Como le explico al Cora que no estás, diario te llama Tumbado en la cama, miro el celo y no me llamas Ven y pinta de colores el celo de mi ventana No sé cómo ser feliz desde que tú me haces falta Le estoy haciendo una queja cupido en esta carta Créeme que te quiero, no miento que un rayo me parta Por ti peleo como el león y despeleo por Esparta Quizá mis inseguridades ya te tenían harta Como llamo tu atención, bebé, te hago una pancarta O hago tarjetas para que la gente las reparta Y de boca en boca te hagan saber cuánto me encantas Regálame cinco minutos Déjame convencerte que tú y yo siempre deberíamos de estar juntos No fue culpa de ninguno de los dos Por favor, regálame cinco minutos Déjame convencerte que tú y yo siempre deberíamos de estar juntos Me solo te pido, por favor, regálame cinco minutos Hoy me tienes viendo el cielo suplicando Escuche Dios solo para pedirle ayuda Su corazón ya no late como el mío Aunque la espero solo de quererme duda Miro las fotografías que se volvieron recuerdos La garganta se me anuda Ya no quiero discutir pero qué más le voy a hacer Si ella con más peleas escuda Así que dame cinco minutos No nos dejemos guiar por esta situación Si te lastimé, amor mío, hoy te pido perdón Porfa, no veas los errores Mejor escucha tu corazón Somos el mejor equipo y sabes que tengo razón Veamos una solución Te lo digo desde el fondo Porfa, no me des el avión Créeme, no estaba nada seguro de mi decisión El tenerte conmigo para mí era una bendición En tus ojos yo veía la puerta El cielo, mi corazón no te llama mami Créelo, porque me hablas así fría como el hielo De ninguno de los dos Por favor, regálame cinco minutos Déjame convencerte que tú y yo siempre Deberíamos de estar juntos Que solo te pido Por favor, regálame cinco minutos Tony, donos ¡Suscríbete al canal!